¡Ping Pong! ¡Mínimo! ¡Suscríbete! Soy el reno de Papá Noel Estoy enfermo en Nochebuena Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel Los niños esperan la Navidad ¡Aquí estamos! Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, bebé, turu, turu De nariz, roja, turu, turu, bebé Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu De nariz, roja, turu, turu, mamá Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu De nariz, roja, turu, papá Tiburón, abuela, turu Tiburón, abuela, turu De nariz, roja, turu, abuela Tiburón, abuelo, turu Tiburón, abuelo, turu De nariz, roja, turu, abuelo ¡Todos listos! ¡Vamos! Tiburón bebé de nariz roja Ayudando a Papá Noel Voy a iluminar el camino Con mi brillante nariz ¡Ilumina el camino! ¡Ilumina el camino! Mi querido amigo tiburón bebé Repartiendo regalos para todos Mi fabuloso amigo tiburón bebé Mi fabuloso amigo tiburón bebé ¡Es noche buena! ¡Entreguemos todos estos regalos! ¡Aquí vamos! ¡Jo, jo, jo, jo! Vamos por la nieve En esta noche buena ¡Cuánta alegría! Y regalos por recibir Árboles que brillan Iluminan el camino A compartir regalos Y a disfrutarlos ¡Jo, jo, 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 jo! ¿A dónde fueron los regalos? ¡Se están escapando! ¡Atrapémoslos! ¡Tú, tú, 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 tú Na, na, aquí no me alcanzarás. Na, 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 aquí no me vas a encontrar. Na, 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 nunca me vas a atrapar. ¡Ey, te tengo! ¡El juego terminó! ¡Oh, no! ¡Oh, al fin! ¡Encontraron todos los regalos! ¡Muchísimas gracias! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Vamos por la nieve en esta noche buena! ¡Cuánta alegría y regalos por recibir! Árboles que brillan, iluminan el camino. A compartir regalos y a disfrutarlo. ¡Durudú, durudú, muy felices fiestas! ¡Ya llega la Navidad! ¡Qué día tan feliz! ¡Ey! ¡Durudú, durudú, muy felices fiestas! ¡Los regalos de Navidad ya están por llegar! ¡Oh, no! ¡Está amaneciendo! ¡Debemos apresurarnos! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Llegamos justo a tiempo! ¡Gracias por su ayuda! ¡Este regalo es para ti! ¡Y para ti! ¡Y para ti! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue mi barba? ¡Tú has visto mi barbita! ¡Mi barba de Papá Noel! ¡Tú has visto mi barbita! Blanca y esponjosa Algodón de azúcar Se derrite Nubes Está lloviendo Oh no, 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 no Esa no es Tú has visto mi barbita Mi barba de Papá Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Pelo de maíz Qué cosquilla Fideos Qué rico Oh no, 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 no Esa no es Oh, ¿dónde estás barbita? Por favor regresa Tú has visto mi barbita Mi barba de Papá Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Cora de ping pong Azul Alas de ángel Son mías Oh no, 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 no Esa no es Oh, ho, ho, ho Pronto será Navidad Papá Noel llega esta noche ¿Y si le preparamos nosotros un regalo? ¡Sí! ¡Comencemos! Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a escribirle una carta A Papá Noel Jo, jo, jo Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un muy lindo lazo Para Papá Noel Jo, jo, jo Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a preparar ricas galletas Para Papá Noel Jo, jo, jo Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a tejer un suéter suavecito Para Papá Noel Jo, jo, jo Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un lindo trineo Para Papá Noel Jo, jo, jo Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, 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 tu Muy feliz noche buena Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, 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 tu Muy feliz noche buena Jo, jo, jo Esperen ¿Escuchan eso? Papá Noel está llegando ¿Qué tal si los sorprendemos? Oh, sí Vamos a escondernos Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, tu, tu Escondámonos de Papá Noel Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, tu, tu Escondámonos de Papá Noel Es noche buena estoy tan feliz Esto es un regalo para tiburón Bebé Tengo estos regalos solo para ti Por esta Navidad especial ¿Por qué no hay nadie en esta casa? ¡Tarán! Estos regalos son para ti Gracias por todo lo que haces ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Oh! Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, tu, tu Muy feliz Navidad Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, tu, tu Muy feliz Navidad ¡Felices fiestas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El primer día de la Navidad mi amor me dio Una mágica anemona de mar El segundo día de la Navidad mi amor me dio Dos caballitos y una mágica anemona de mar El tercer día de la Navidad mi amor me dio Tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El cuarto día de la Navidad mi amor me dio Cuatro festes globos, tres calamares, dos caballitos Y una mágica anemona de mar El quinto día de la Navidad mi amor me dio Cinco perlas de almeja Cuatro festes globos, tres calamares, dos caballitos Y una mágica anemona de mar El sexto día de la Navidad mi amor me dio Seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro festes globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El séptimo día de la Navidad mi amor me dio Siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro festes globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El octavo día de la Navidad mi amor me dio Ocho cangrejitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro festes globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad mi amor me dio El noveno día de la Navidad mi amor me dio Nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro festes globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad mi amor me dio El noveno día de la Navidad mi amor me dio Diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro festes globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad mi amor me dio Once delfines Diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro festes globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad mi amor me dio Doce rayos cantando, once delfines, diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro festes globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar Ya casi es Navidad Hagamos que esta Navidad sea la mejor de todas Tenemos muchas cosas que hacer Yo soy el duende, de Papá Noel, tiburón bebé, ordenando cartas Somos la familia tiburón duende Durudududu, duududu Afilarile, a ordenar las cartas Desde el este y el oeste, a ordenar las cartas Afilarile, a ordenar las cartas Desde el sur y el norte, a ordenar las cartas Yo soy la duende de Papá Noel, tiburón mamá, haciendo juguetes Somos la familia tiburón-duende, du-du-du-du-du-du-du-du Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes Mil ositos, avioncitos, hagamos juguetes Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes Dinosaurios y trencitos, hagamos juguetes Yo soy el duende de Papá Noel, tiburón papá, envolviendo regalos Somos la familia tiburón-duende, du-du-du-du-du-du-du-du-du A cortar y pegar, a envolver regalos Con lunares y con rayas, a envolver regalos A cortar y pegar, a envolver regalos Lintos lazos con pompones, a envolver regalos ¡Esper!!! ¡Súper! Somos los duendes de Papá Noel Tiburones abuelos, los asistentes Somos la familia tiburón-duende, a pulir y limpiar ayudando a Papá Noel Cuidando a los frenos, ayudando a Papá Noel A pulir y limpiar, ayudando a Papá Noel Los regalos al trineo, ayudando a Papá Noel ¡Terminamos con el trabajo! ¡Que empiece la fiesta, tiburón duende! Tiburones, duendes, ayudan a Papá Noel Amamos la Navidad, du, 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 du Tiburones, duendes, ayudan a Papá Noel Amamos la Navidad, du, 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 du Du, 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 du ¡Lo hicimos! ¡Hola a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Papá Noel! Esta noche es Nochebuena Les traigo a todos, regalos de Navidad ¡Esperen! ¿Dónde está Rodolfo? ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! Rápido por la nieve, en mi hermoso trineo Por los campos voy, riendo sin parar Suelen cascabeles, hagan al mundo brillar ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Hey! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Hey! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Hey! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Oh! ¡Rodolfo! ¡Aquí estabas! ¡Arriba, Rodolfo! ¡Vamos! ¡Rápido por la nieve, en mi hermoso trineo Por los campos voy, riendo sin parar ¡Sí! Suelen cascabeles, hagan al mundo brillar ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Hey! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Sí! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Sí! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Papá Noé, ven pronto! ¡Noé, ven pronto! Yo solo quisiera tener un amigo Para disfrutar esta Navidad ¡Navidad! El mundo entero brilla sin cesar ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Querrías jugar conmigo! ¡Claro! No hay más tristeza si estás aquí Para disfrutar esta Navidad ¡Turu, tururururu, turururu, 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 turururu ¡Navidad! El mundo entero brilla sin cesar ¡Guau! ¡Muñeco de nieve! ¡Cantemos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Navidad! ¡Sí! El mundo entero brilla sin cesar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tiburón bebé! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Quiero que esta Navidad sea súper especial! ¡Me pregunto qué harán mis amigos! ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Muy feliz Navidad! ¿Qué hacen ustedes en Navidad? ¡Ven, tiburón bebé! ¡Qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para colgar las medias! ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Muy feliz Navidad! ¿Qué hacen ustedes en Navidad? ¡Ven, tiburón bebé! ¡Qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para decorar el árbol! ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Muy feliz Navidad! ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Muy feliz Navidad! ¿Qué hacen ustedes en Navidad? ¡Ven, tiburón bebé! ¡Qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para hornear galletas! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Feliz Navidad! ¡Estoy en casa! ¿Dónde están todos? ¡Aquí tiburón bebé! ¡Qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para cantar llancitos! ¡Tú, rú, rú, tú, tú, tú! ¡Tú, rú, tú, tú, tú! ¡Tú, rú, tú, tú, tú! ¡Feliz Navidad! ¡Tú, rú, tú, tú, tú! ¡Tú, rú, tú, tú, tú! ¡Tú, rú, tú, tú, tú! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Ay! Estoy tan aburrido. ¡Ya sé! ¡La Navidad será súper, súper, súper divertida! ¡Cantemos juntos con alegría! Llegó la Navidad de nuevo. Yo toco la trompeta y suena. ¡Con la bandereta al coro! ¡Hurra! ¡Cantemos juntos con alegría! ¡Tururururú, turututú! ¡Tururururú, turututú! ¡Llegó la Navidad de nuevo! ¡Tururururú, turututú! ¡Tururururú, turututú! ¡Cantemos juntos y felices! ¡La, la, 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 la! ¡Con la bandereta al coro! ¡Tururururú, turututú! ¡Otra vez que alza la voz! ¡Tururururú, turututú! ¡Ahora a todos! ¡Ahora a todos! ¡Alza la voz! ¡Alza la voz! ¡Alza la voz! ¡Tururururú, turutú, turutú! ¡Feliz Navidad! Hoy es Navidad Ping Pong irá a la fiesta de Navidad con la familia tiburón Ping Pong se sumerge en el mar Pero la familia tiburón no está a la vista ¿Eh? ¿Dónde están todos? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Ping Pong! Salimos a buscar artículos para nuestra fiesta de Navidad Pero ahora mi familia y yo estamos perdidos ¿Puedes encontrarnos? ¡Necesitamos encontrar a la familia para tener la fiesta! ¿Ayudarás a Ping Pong a encontrar a la familia tiburón? ¡Busquemos juntos a tiburón papá! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¿Es este tiburón papá? ¡Crack, crack, crack! ¡Feliz Crack, crack Navidad! ¡Dame nueces! ¡Dame nueces! Ese no era tiburón papá Era un cascanueces Amigos, busquemos a tiburón papá de nuevo ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¿Papá Noel? ¡Oh, no! Estoy usando la ropa equivocada ¡Así es mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora me voy a entregar regalos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ese tampoco era tiburón papá ¿Eh? ¿Será tiburón papá? ¡Tienes razón! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo, tiburón papá! ¡Gracias por encontrarme! Iré corriendo a prepararme para la fiesta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Navidad! ¡Dururururururururupapa! ¿Ahora buscamos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Mira! Veo una cola rosa Creo que es tiburón, mamá ¡Feliz Navidad! Somos peces cantarines ¡Guau! ¡Qué bien cantan! Busquemos de nuevo a tiburón, mamá Aquí hay una cola redonda y una puntiaguda ¿Cuál es la de tiburón, mamá? Aquí intentemos llamarla ¿Tú eres tiburón, mamá? ¡Uy! Terminé tan lejos Gracias por encontrarme Voy a prepararme para la fiesta ¡Navidad! ¡Oh! Entonces, ¿de quién es esta cola? ¡Oh! ¡Era un bagre! ¡Ping Fong! ¡Escuché que estás planeando una fiesta! ¡Invítame! Mientras más, mejor ¡Te veo en la fiesta! Ahora busquemos a Tiburón Abuela Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¡Encontré a la abuela! ¡Ja! ¡No soy un tiburón! ¡Papá Noel! ¿Dónde estás? ¡Ah! Pensé que había acertado esta vez Miramos de nuevo La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Maravilloso trabajo! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Guau! ¡Encontramos a la abuela! ¡Con lindas medias navideñas también! ¡Entonces me voy a la fiesta de navidad para colgar estas medias! ¡Woo, jo, 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 jo! ¡Navidad! ¡Yururu, dururu, abuela! ¡Oh, jo, jo, jo! Ahora buscamos al abuelo Tú has visto un tiburón de cola verde Tú has visto un tiburón de cola verde ¡Ah! Esa cola verde debe ser el abuelo ¡Tiburón abuelo! ¡Sal! ¡Feliz Navidad! Soy un duende que prepara regalos Estoy ocupado, regalos, tan ocupado, regalos ¡Guau! ¡Regalos de Navidad! Buscamos de nuevo a tiburón abuelo ¡Una cola verde! ¿Será el abuelo esta vez? ¿Ah? ¿Dónde estoy? Estoy seguro de que iba de camino a la fiesta de tiburón bebé ¿Oh? ¿Tiburón martillo? La fiesta es por aquí Seguro que muchos amigos vendrán a la fiesta ¡Será muy divertido! Busquemos de nuevo a tiburón abuelo El abuelo está... ¡Aquí! ¡Vaya! Estaba persiguiendo al hombre de jengibre y terminé aquí ¡Gracias por encontrarme amigos! ¡Nos vemos en la fiesta de Navidad! ¡Jajajajaja! ¡Navidad! ¡Yu-ru-ru-ru-ru! ¡Abuelo! ¡Jajaja!" Ahora, ¿quién nos falta? ¡Tiburón bebé! Creo que tiburón bebé está en una de esas cajas Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla Amigos, ¿pueden adivinar dónde se esconde tiburón bebé? Abramos la caja de la izquierda ¡Tiburón bebé! ¿Estás aquí? ¡No es él! ¡Es un pez globo! Miremos más de cerca Estamos buscando a tiburón bebé de cola puntiaguda amarilla ¿Probamos con la caja del medio? ¡Me encontraste! Estaba preparando un regalo para ti El regalo es... ¡Soy yo! ¡Yo seré tu mejor amigo! ¡Navidad! ¡Turururururú bebé! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Guau! Tiburón abuelo, tiburón abuela, tiburón bebé, tiburón mamá, tiburón papá. ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¡Gracias por encontrarnos! ¿Comenzamos la fiesta? ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Busca Pinkfong en YouTube!